El día de la familia se me ha despeditado Es arrenajada la paciencia de los sabios Fecta siempre en contacto para no enverrar la tarea La verdad triunfará y no se puede negar Reinado de tinieblas pronto acabará No solo hay que esperar el ejército de ya Si el piso su grandeza este mundo iluminará Positivo o negativo, verdad o mentira Femenino o masculino que está bien, que está mal Solo a forma de pensar, toda nuestra pregunta ¿Cuál será la realidad? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será la realidad?